¡Hostia tío! ¿En verdad que me habéis dejado impresionado con vuestro juego de hoy? ¡Y esto solo al principio! ¡De ahora en adelante sí vamos a jugar todos los partidos! ¡Claro! ¡En Europa League! ¿Cómo no me voy a quedar impresionado si antes erais equipo de Champions, macho? ¡Impactante lo bajo que habéis caído! Se jugaron los duelos de vuelta en los dieciséis avos de final de la Europa League El Sevilla con todo y que perdió por la mínima con el Dinamo Zagreb, el marcador global le favoreció en un encuentro donde el mexicano Jesús Tecatito Corona fue titular El Leipzig de Alemania no se achicó en su visita a San Sebastián y le pegó 3 a 1 a la Real Sociedad para amarrar su pase a la siguiente ronda Atalanta terminó la tarea y derrotó también como visitante al Olympiacos para dejar al Global en su favor 5 a 1 Mientras que el Alacio de Italia y el Porto dieron un buen espectáculo, pero con el empate los portugueses fueron los que salieron con la mano en alto El Real Betis y el Zenit se acabaron los goles en el partido de ida y este jueves igualaron sin anotaciones y los verdiblancos festejaron su pase Mientras que el Borussia Dortmund con todo y que lo intentó como apudo para lograr una hazaña entre el Rangers No lograron el objetivo y consuman un fracaso en la temporada al quedar fuera de manera tan temprana en el torneo Finalmente por un momento esto se sintió como si estuviéramos en el 2009 porque el Barcelona dio un verdadero juegazo a la cancha del Napoli Y con autoridad están en la siguiente ronda Es más, hasta Gerard Piqué metió gol, entonces ya se imaginarán lo bien que jugaron Jordi Alba, Frenkie de Jong y Pierre-Emerick Aubameyang fueron los otros anotadores de los catalanes para finiquitar su triunfo Y seguir en el camino por conquistar la Europa League ¿Despertó el gigante? ¿Quién hubiera imaginado que alguien tan pequeño despertaría algo tan gigante? Bien hecho tío, el efecto Xavi Hernandez ha desatado al FC Barcelona Yo siempre te lo dije tío, las grandes transformaciones empiezan por pequeños cambios Cuando hablas de pequeños cambios, ¿te refieres al cambio del Mesías? El Chelsea sigue atento a lo que suceda con Ousmane Dembélé Y en el próximo mes de junio tratarán de convencerlo nuevamente de que firme con ellos Sobre todo cuando ya será agente libre Por el momento, ni el Barcelona ni el atacante planean que el francés renueve su contrato ahí Por lo que Dembélé desde ahora ya es libre de negociar con el club que quiera El Chelsea descartó ir por ser Gnabry del Bayern Múnich Otro elemento que tenían en la mira para reforzar el plantel Y ha decidido ir por Dembélé A quien le ofrecerían una muy buena prima por su fichaje y un salario importante Ese que tanto pidió en el Barça Mientras tanto, el que se quiere ir del Chelsea es Romelu Lukaku Quien ya no está cómodo ahí Información de la Gaceta de los Sport Indica que el belga quiere regresar con el Inter de Milena a Italia Pues también la relación con el entrenador Thomas Tuchel no es la mejor Hace unos meses Lukaku también amenazó con dejar al Chelsea en otra entrevista Y eso le costó una multa de 500 mil euros Además de tener que salir públicamente a ofrecer disculpas a los aficionados El Dear The Sun ha revelado los actuales salarios de los entrenadores de la Premier League Y Pep Guardiola sigue firme en la primera posición con un sueldo de 19 millones de euros anuales Le sigue Jurgen Klopp de Liverpool con 16 millones Antonio Conte del Tottenham con 15 Y Brendan Rodgers del Ester con 10 millones Y Mikel Arteta con 8.3 millones al año Complementa en el top 5 Ralph Ragnic del Manchester United es sexto con 8 millones Y Thomas Tuchel del Chelsea aparece hasta la octava posición con 7 millones Pese a que en los últimos días algunos medios aseguraron que el Inter de Milena Veía con buenos ojos escuchar ofertas por Lautaro Martínez El agente del atacante mencionó que eso no pasará Y que Lautaro seguirá siendo elemento del conjunto italiano donde es muy feliz Martínez tiene contrato con el Inter hasta el 2026 Aunque lo cierto es que no pasa por un buen momento goleador Al solo tener una anotación en lo que va del 2022 Ubinautas ya les hemos contado que el Real Madrid si quiere a Erling Haaland Pero pues desean que los aguante un año más para que primero llegue Mbappé Pues eso no ha caído muy bien en el entorno del noruego Personas cercanas al padre de Haaland han expresado su descontento por esta situación Diciendo que el delantero no es un coche de segunda mano Es un Bugatti que usas desde este mismo instante Diciendo que si el Madrid no lo quiere ahora, mejor que se vaya a otro lugar No te preocupes mon ami, para cargar a Bugatti existe un Ferrari dispuesto a superarlo ¡Wiii! Amigos, les traigo chimesito Como se podía prever, el Chalke acaba de anunciar que ha roto su alianza con la compañía de gas rusa Gazprom Por lo que a partir de hoy mismo ya no aparecerá en el pecho de su camiseta Renunciando así a los 9 millones de euros que recibe anualmente por este patrocinio Mientras que el Daily Start ha anunciado que el Manchester United hará lo propio con la aerolínea rusa Aerofolt Un contrato que tiene vigente hasta 2023 y que le dio a ganar a los Red Devils 48 millones de euros ¡Ay, ni hablar! Parece que esta clase de reacciones de clubes y jugadores con cualquier entidad rusa Comenzará a ser lo común mientras esté en pie el lamentable conflicto que se está viviendo Luego de la situación que se está viviendo entre los países de Ucrania y Rusia La UEFA no se ha mostrado ajena a este tema Y por lo pronto está evaluando seriamente en cambiar la sede de la gran final de la Champions Que originalmente está planeado llevarse a cabo el 28 de mayo en San Petersburgo La decisión se tomará en las próximas horas Y las nuevas ciudades que podrían albergar el partido son Londres, Estambul, Munich o Madrid Mientras tanto, derivado del mismo tema La selección de Polonia ha anunciado su negativa a medirse al combinado de Rusia en el repechaje de la UEFA Por un boleto al Mundial de Qatar 2022 Los polacos cuentan con el apoyo tanto de República Checa como de Suecia Que completan el cuero de ese playoff De acuerdo al sorteo celebrado el pasado 26 de noviembre En dicho playoff, Polonia y Rusia debían disputar una de las dos semifinales Mientras que Suecia y República Checa jugarían la segunda semifinal La final estaba prevista que se jugara en Rusia o en Polonia En función de la selección que accediera a ella Hablando de jugadores polacos, les vamos a contar una historia Que seguramente no sabían uvinautas y tiene que ver con Robert Lewandowski Sabemos que el delantero quien hoy es estrella del Bayern Munich se dio a conocer mundialmente con el Borussia Dortmund Sobre todo en un gran juego que tuvo en la Champions League frente al Real Madrid Sin embargo, esta historia pudo haber sido muy diferente Ya que él estaba a punto de irse a jugar a Inglaterra en vez de Alemania Pero un volcán evitó eso Así como lo escuchan En el 2010, cuando Lewandowski era elemento del club Leach Poznań de Polonia El Blackburn de la Premier League le hizo una oferta interesante Y literalmente ya solo hacía falta la firma de contrato para hacer el movimiento oficial Sin embargo, cuando el polaco estaba a punto de emprender el viaje a Inglaterra Un volcán que se encuentra cerca de Islandia hizo erupción Por lo que todos los vuelos se cancelaron y ya no pudo llegar a la cita Ahí, Jurgen Klopp lo contactó y lo convenció de mejor firmar con el Borussia Dortmund Que lo fichó por casi 5 millones de euros La historia ya la conocemos El Blackburn no tardó mucho en descender la Premier League Y Lewandowski triunfó con el Borussia Y hoy es flamante estrella del Bayern Munich Con un montón de trofeos colectivos e individuales Que sí, medio le quitaron la humildad Pero esa es otra historia Por eso siempre voy a estar agradecido con el Volkanovski A ver si es cierto y te vienes a jugar al volcán con nosotros, puñetas Pregúntale al gañán que bien se come Y se cobra Pues sí, con eso de que la MLS ya no los quiere Pues que se vengan para acá Aquí sí los vamos a papachar, cómo no Gracias por sus likes, por compartir y dejar sus valiosos comentarios en su Naughty Toons Por suscribirse al canal y activar la campanita Ya saben que todo esto nos da un inmenso apoyo para seguir trayendo contenido Nos vemos mañana ¡Adiós! Pensándolo bien, el Volkanovski tampoco hizo mucho que digamos Na'ty Toons 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 ¡Dunz, dunz, dunz!